Sí, sin duda, lo esperábamos así y así ha sido. Ellos son un gran equipo, juegan bien, saben, tienen gente con experiencia, a pesar de tener juventud, pero saben a lo que juegan y nos lo han puesto muy difícil. Hemos estado ahí intentando arreones, arreones, pero con la calidad que ellos tienen y la claridad de ideas era complicado despegarse de manera definitiva, muchos errores por nuestra parte, pero creo que la mayoría forzados por un buen trabajo de Plasencia. Así que nada, ha sido yo creo que un buen partido para los espectadores y a nosotros nos ha puesto a prueba para seguir trabajando en esta semana que tenemos otro rival duro la semana que viene. El último cuarto, cuando nos habéis metido una gol tan rápido, se nos ha acertado, ¿no? Sí, eso nos ha ayudado, nos ha ayudado porque nosotros también hemos estado muy desacertados en los otros tres cuartos en el tiro libre y eso da mucha ventaja al rival. Sí es cierto que nosotros, bueno, no estábamos en el minuto 5 del último cuarto y ya teníamos bonus. Bueno, no seré yo quien valore la labor arbitral, evidentemente, no es mi trabajo, pero sí que es verdad que, bueno, lo que en un principio parecía una ventaja para Plasencia, pues casi, casi que se ha convertido en una puerta abierta para nosotros, haciendo algunas cosillas, poder ganar el partido. Tenemos ese enorme defecto, vamos muy afuera, vamos mucho a buscar a la defensa en el perímetro y eso nos aleja demasiado del aro. Otros equipos son más conservadores y nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. Es pronto, pero es verdad que en días así, cuando juegas con equipos que saben lo que hacen, esa carencia se nota. Bueno, es verdad, esos tres primeros cuartos, sobre todo en el juego colectivo, hemos estado mal en rebote, sin embargo, luego en los tiros libres que ellos han fallado, sí hemos estado acertados. Un poco de todo, pero yo destacaría, primero, que hemos jugado frente a un gran rival y esta victoria tiene mucha importancia para nosotros y que nos sirve para saber que esto no es un caminito de rosas ni ningún paseo, yo creo que hoy lo vio la afición y que cada victoria hay que sudarla. Y esta, bueno, hemos conseguido en el último cuarto dar un poco de sorpresa con los cambios defensivos y esa pienso que ha sido la clave, que nos ha dado esos siete o ocho puntos de ventaja en los últimos minutos para poder respirar y sacar parte de adelante. Es una bonita sensación, yo digo que, bueno, ya estos cuatro están ganados y en ningún caso nos han regalado nada, aunque hayamos ganado un par de ellos con solvencia, pero fijaos, la semana pasada en Huelva íbamos 14 abajo en el descanso. Eso quiere decir que a Udea nadie le regala nada, ni va a ocurrir en toda la temporada, pero sí es verdad que es una sensación agradable saber que un equipo de nuevo cuño y, bueno, con jugadores que un día unos u otros días otros están sacándonos las castañas del fuego, pues somos capaces de estar ahí. Es un principio que es lo mismo que coger racitas positivas, las coger negativas, sabéis cómo funciona esto, pero yo la prefiero que sea positiva y que esté en este momento tan agradable para el equipo. Bueno, el público es que además no solo eso, sino que es que entiende de baloncesto. O sea, el público de Algeciras no solamente está siendo numeroso, que es de agradecer y para nosotros clave, sino además es que entiende e interpreta el juego, sabe cuándo necesita el equipo darle ese aliento, esa presión, fijaos los ataques que ellos han hecho contra nuestra zona de ajuste, cómo estaba el público invitándonos a salir, eso se basa en el entendimiento en que hay una cultura de baloncesto que a nosotros nos encanta y que ojalá sirva para atraer a más gente y que se diviertan con el equipo en esta liga que esperemos que sea bonita para todo el mundo.